En la noche de ayer, agentes de la Policía Nacional y el Cuerpo de Serenazgo de la Banda de Xilcayo lograron la captura de un presunto delincuente identificado como Luis Ángel Vázquez Sánchez, que junto a un cómplice intentó asaltar a una persona en la Asociación de Vivienda Las Flores. Gracias a la rápida intervención de los efectivos del orden, Luis Vázquez fue detenido, aunque su cómplice logró escapar adentrándose en la espesura del monte. La ciudad de la noche, mi gente, estamos en la zona de Las Flores. Deberían ir más abajo. Bueno, la policía del serenazo está buscando intensamente a dos delincuentes que han generado zozobra aquí en esta zona de Las Flores, en el distrito de La Banda de Xilcayo. Acá los vecinos están atentos, entonces la policía del serenazo está haciendo su... un rastrillaje, se puede decir. Bueno, a esta hora de la noche aquí en La Banda de Xilcayo se puede apreciar la presencia de la policía y están buscando a delincuentes que han hecho disparos aquí en esta zona de Las Flores. Bueno, la policía está en búsqueda de estos delincuentes. Sin lugar a dudas, hay que buscarle entonces todos los rinconcitos. por ahí deben estar. Hay que buscarle a estos delincuentes que están ahí, han generado zozobra hace unos instantes. Bueno, finalmente ya los delincuentes están siendo ya automáticamente... ...acorralados en esta zona de acá. Ahí ya están ya los policías, están sobre los delincuentes al parecer. A ver, amigos, estamos atentos. ¡Al hombre, al hombre! Bueno, la policía está con el serenazo, entonces ya cercano a estos delincuentes fascinerosos. ¡Aplausos! ¡Vamos por allá, entonces! ¡Cuidado, hay dos! ¡Cuidado, hay dos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Ya, ya, vamos! ¡Vamos, vamos! ya vamos entonces ya la policía ha agarrado a uno de los delincuentes señores y señores a esta hora de la noche no pero aquí está el delincuente precisamente uno de los delincuentes aquí en esta zona era de las flores de la banda de xilcayos a uno de los delincuentes ha sido precisamente capturado ha sido capturado este delincuente al parecer ha hecho tiros al aire han tratado de asaltar señores y señores la información la información en vivo y en directo señores directamente desde las flores aquí en el distrito de la banda de xilcayos uno de los delincuentes elincuentes 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 elincuentes